Música Buenas les saluda su amigo de Android Master Y en este video vamos a aprender a como tener Netflix totalmente gratis en nuestro Android Bueno sin nada mas que decir empecemos Bueno vamos a tener que descargar dos aplicaciones Una aplicación se llama Netflix y la otra se llama Chrome En caso que si no lo tengas el link de esta aplicación se lo voy a dejar en la descripción del video como siempre Bueno lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir el navegador Chrome Y estando en el navegador vamos a escribir, vamos a buscar la que dice cuentas Premium Fuxy Vamos a esperar a que cargue la página Una vez cargada la página le vamos a dar en el primer link Le vamos a dar en este primer link donde dice cuentas Premium Fuxy Le vamos a dar ahí Y una vez dándole ahí lo que tenemos que hacer Vamos a abrirlo Bueno una vez aquí lo que tenemos que hacer vamos a buscar las publicaciones recientes Donde dice Por ejemplo acá hay una aplicación que dice 10 cuentas Netflix Autopables Acceso Rele Bueno en este caso nosotros nos vamos a concentrar en las que son las cuentas Netflix El correo y contraseña Bueno en este caso en esta página tú tienes que ser activo ya que si no lo eres activo Ya que mucha gente entra a esta página para buscar cuentas Netflix de gratis Y la gente que entra primero ellos son o sea Ellos ven las cuentas y automáticamente como hay unos que son egoístas cambian la contraseña Y ya los que vienen último se quedan sin cuenta Así que tú tienes que ser bien activo en esta página para que te puedas ganarte la cuenta O puedas obtener una cuenta de Netflix totalmente gratis Bueno tal vez te preguntarás por qué no estoy enseñando a crear cuentas a través de Beans Bueno lo que pasa es que si yo vas a crear cuentas de Beans Los Beans pasando los 2 días o 3 días los Beans se queman Y al quemarse ya no funciona Y ya no te va a salir Pero en esta página Cada 5 horas o cada 3 horas actualizan cada publicación y regalan cuentas 60 cuentas, 20 cuentas Y si tú eres activo te vas a ganar una cuenta En este caso yo me había ganado una cuenta Ahorita le voy a demostrar Por ejemplo vamos aquí donde dice 2 cuentas Netflix Vamos a ir ahí Así que bueno en este caso él está sorteando las cuentas Así que no vamos a ir ahí Aquí vamos a ir donde dice 10 cuentas Netflix Bueno en este caso Mira como ustedes ven aquí nos está regalando 10 cuentas Netflix Aquí tenemos que registrarnos para poder ver el link En caso que no nos registremos no vamos a poder ver el link Así que tenemos que registrarnos Y esta publicación nos va a dejar un link para poder ir a ese link Y poder obtener la cuenta Ojo recordarles que tienen que ser activos Ya que si no lo son Pueden llegar últimos y la cuenta ya no le puede servir Bueno en este caso a mí hoy día Yo entré a esta página temprano Y a mí me regalaron una cuenta Obtuve una cuenta Y pude entrar a Netflix En caso le voy a hacer una demostración para que ustedes vean Que si funciona este método Ustedes tienen que ser activos Ya que si no lo son Van a perder las cuentas Ya que mucha gente entra Y muchos son egoístas Y cambian la contraseña Bueno como ustedes ven Ya ingresamos a la aplicación de Netflix Y como le estaba diciendo Este método si funciona Ya que ustedes tienen que ser activos para poder ganarse la cuenta Y poder obtener las cuentas totalmente gratis y rápido Voy a regresar al primer perfil Para que vean que si funciona Este método Y bueno como ustedes ven Este método si es 100% funcionable Ya que si tú eres activos Ya que si tú eres activos Vas a poder llevarte la cuenta Y ganarte la cuenta antes que otros Porque muchos son egoístas Y cambian la contraseña Así que bueno Estaré regalando 10 cuentas Netflix A los primeros 10 comentarios Y listo Si te gustó el video No olvides de darle like Y suscribirte Muchas gracias